hola mis amores bienvenidos a otro vídeo yo soy marila borde y hoy les voy a traer una reseña de un producto que me estoy probando apenas hoy vamos hoy va a ser el día número uno en el que vamos a utilizar y bueno el producto que yo le estoy hablando es este de la marca 6 se llama espuma limpiadora facial aclarante esta espuma promete limpiar a profundidad del rostro y a medida de eso lo va aclarando bueno entonces ya yo lo tengo lavado le voy a insertar el clip de cómo se utiliza i i i i i i i bueno y ahora si pueden ver cómo quedó completamente el rostro yo tengo piel grasosa y este producto sirve para todo tipo de piel promete limpiar a profundidad e ir aclarando las mangas que uno tenga en el rostro y yo por culpa del acné aquí le voy a insertar una fotitos del antes de la aplicación de de la espuma de lavarme la cara con la espuma y después para que ustedes vean un poco la diferencia la verdad que me siento la piel suave donde pueden encontrar este producto lo van a encontrar en 6 tu shop que es la tienda que está manejando todo este tipo de productos acá en colombia es una es una empresa que no no te estén en animales es libre de crueldad animal con productos naturales ingredientes muy bueno para la piel utilizan plantas y todas esas cosas bueno entonces yo voy a estar usándolo en un transcurso de 15 días y no sólo aquí en mi canal de youtube sino en instagram voy a estar subiendo paulatinamente vídeos fotos reseñas también les voy a insertar en los ingredientes que tiene el producto y después de los 15 días vamos a ver qué resultado dio a mi cara por lo menos se ven aquí en el área de los ojos lo tengo grasos y esto cuando uno se lo aplica tiene que hacer con la cara húmeda hace un masaje así alrededor de los ojos que no vaya a penetrar esta parte de aquí ni acá como si fuera un antifaz digamos esta parte del antifaz va a quedar completamente libre yo la siento mate yo la siento mate les voy a dejar la fotito para que ustedes vean un poco la diferencia del antes de aplicármela y del después bueno ya saben 15 días vamos a estar utilizando este producto de seitu la espuma limpiadora facial sobre todo muy pero muy recomendada para las personas de que tengan problemas de acné y que siempre acumulan mucha suciedad en los poros para limpiar entonces ya saben vamos a estar pendiente en las redes sociales para que sigan el paso a paso que yo voy a estar dando durante todos estos 15 días de este producto también les tengo una noticia las personas que quieran este comprar todos estos tipos de productos de seitu me puede escribir ya sea a mi instagram o dejarme un mensaje aquí interno en donde me digan si quieren comprar para ayudarle un número un código de descuento en donde ellos les van a hacer un obsequio por cada compra que ustedes hagan y bueno sin más no me despido aquí ya sabes dependiente de estos 15 días para las publicaciones que voy a hacer referente a este producto y bueno nos vemos muchas gracias se cuidan